Como estamos en la semana de la radio, estamos con Tito Rodríguez, una eminencia de la radio de Florencio Varela. Tito Rodríguez, Gonzalo Escobar, te saluda, ¿cómo estás? Hola, Gonzalito, ¿cómo te va? Bien, ¿y vos? Mientras vos hacías la presentación, estaba pensando, qué importante es tener la última palabra, ¿no? Sí, sí, exacto, exacto. Acá le pusimos la última palabra porque queríamos dejar eso de, te contamos lo que pasó en el día, pero ahí, en el último tramo del día, la última palabra. No quiere decir que nosotros tengamos la última palabra, pero te contamos la información más relajada y en la vuelta a casa. ¿Cómo estás, Tito? ¿Cómo te trata la radio? Bien, bien, bien. Podés imaginar que para mí es un motivo de mucha satisfacción y orgullo que en un momento de la vida, cuando uno cree que está pegando la vuelta, todavía se acuerda. ¿Cómo no? Yo no me puedo olvidar que de los 102 años que cumplió el otro día la Radiofonía Nacional, yo sobre mi espalda tengo casi 55 años cargando, porque el 20 de enero, si Dios quiere, del 2023, cumpliremos esa cifra. 55 años de vida radial, para mí una magia, para mí es el, ¿cómo te puedo decir? Es decir, el producto de toda magia, porque el oyente de radio tiene la posibilidad de montar la escenografía de cada uno. Y el otro día publiqué algo, justamente en el día del aniversario publiqué que cuanto más miro televisión, más me enamoro de la radio. Tal cual, tal cual. Yo les agradezco, gracias por permitirme estar presente. Por favor. No estoy pasando por un buen momento de salud, el 8 de agosto. Agosto se está yendo y es un mes que le tengo terror, esto te lo digo a vos en primicia. Sí. Porque mi viejo don Antonio siempre decía que julio te prepara y agosto te lleva. Y él, fiel a su fonsigna, falleció un 27 de agosto. Sí. Y yo, el 8 de agosto, tuve un muy mal momento. Me salvé de Carambola. ¿Qué pasó? Donde mi hija, dos enfermeras, una ambulancia, la participación directa de un tipo que es amigo, que yo lo aprecio mucho, que se llama Andrés Watson, que es abogado y que es intendente de Florencio Varela, que por su intervención consiguió que me atendieran en la guardia de mi pueblo y simplemente porque al cruce no llegaba. Y estuve cuatro horas aproximadamente con un vacío total en mi memoria porque no me acuerdo absolutamente de nada y eso que en mi pueblo me entubaron para ayudarme a respirar. Pero ya es pasado. Ya es pasado y aparte ya mañana es septiembre, así que tenés para vivir varios años más, Tito. Por eso, faltan cinco horitas, nada más tengo que aguantar. Sí, aguantá, aguantá, aguantá. Porque la verdad que la actitud de Andrés me llena de satisfacción de que yo siempre dije que él para mí es más amigo que intendente y así nos entendemos los dos. También está mi hijo metido en el hecho de que se avivó, que yo lo tenía como amigo. Andrés lo llamó, se contactó, en fin, todo salió mucho mejor de lo que yo esperaba. ¿Sabes? Así que no me acuerdo de nada, flaco. Bueno, mejor. ¿Qué te reparece? Mejor, a ver, si no te acordás de nada, muchísimo mejor. Sí, 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 sí. Tito, sí, decime. Y ahora termino, porque yo publico todo, ¿eh? Sí. Hemos tenido problemas, yo estoy con la brújula, en la 88.3. Sí. FM La Portaña, mes, hijo de mil agosto, porque no pudimos emitir un solo programa. Oh, ¿y en septiembre? Ahora en septiembre. Creo que arrancamos el, no sé si a las 10. Sí. Pues yo tengo cinco horas por sábado. Claro. Pero que voy a salir aunque sea una hora, ya se lo pedí por favor a la dueña de la radio. Rosana Concalve de Caballi. Esa es la actitud. Es, es, ¿sabés lo que me...? Cuando yo hace cinco años, un poco menos, cumplía 50 años con el programa, hicimos una fiesta monstruo en los bomberos voluntarios, salón que recién se inauguraba. Y una amiga que ahora está radicada en Río Negro me dijo, Tito, hacer lo que a uno le gusta no es trabajo. Exacto. Es pasión. Exactamente, y por eso queríamos saludarte en esta semana de la radio, en la radio municipal 87.9. Tito, te mando un abrazo grande y te agradezco por estos minutos, por haber salido con nosotros. Igualmente a ustedes, para mí, no tiene precio este gesto que han tenido para conmigo. Sigan defendiendo la radio. Vuelvo a repetir que es una cosa mágica. Sí. Y nunca creí, Gonzalo, que los siete minutos iban a pasar tan rápido. La rampa, la rampa. Pero bueno, nos vamos a estar comunicando de nuevo con vos igual, Tito. No va a ser la primera vez. Llámame cuando guste, estoy a disposición. Muchísimas gracias. Yo siempre le digo a los amigos que estoy en un aislamiento voluntario. Sí. Y me resumo, la jornada mía la resumo así. De las 24 horas del día, yo estoy 25 en el pedo. Chao, pibes, suerte, gracias. Saludos a la audiencia. Gracias, gracias a vos. Los quiero mucho, gracias por todo. Igualmente. Volvé a escuchar esta nota en nuestro canal de SoundCloud.